Asesina a Naipólito Mora Chávez, exdirigente de los grupos de autodefensa en Tierra Caliente, Michoacán. Fue atacado por un grupo de gatilleros en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana. Mike Pence, expresidente de Estados Unidos, realiza una visita sorpresa a Ucrania y expresa su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky. El exmandatario es el primer candidato presidencial republicano que se reúne con el presidente ucraniano durante la campaña y cabe aclarar que está a más de 30 puntos detrás de Donald Trump en la mayoría de las encuestas entre los votantes. Edson Álvarez ya no jugará en Alemania con el Orusia Dormund. Se cae la negociación. Fabricio Romano, periodista especializado en deportes, dio a conocer la información que ya no hay interés en el mediocampista mexicano. Madonna se encuentra en su casa de Nueva York. Se recupera favorablemente tras haber sido hospitalizada por varios días en la unidad de cuidados intensivos debido a una infección bacteriana grave. La cantante de Like a Virgin reprogramará su gira mundial.